En esta época muchos continúan trabajando a pesar de encontrarse física y mentalmente agotados. Esto debe terminar. Por esa razón, Canal Arcos Live les ha preparado una sesión en el spa más exclusivo de México. Por supuesto estamos hablando de Phil Spa by Aqua. Y lo único que tienes que hacer para disfrutarlo es seguir aquí conectado conmigo. Canal Arcos Live, yo soy Selma Cheren y comenzamos. Hay tantas opciones que no sabes por cuál decidirte. Van desde los tratamientos faciales y corporales, en donde los colores, los sabores y los olores son completamente únicos. Y no solo eso, tienen nueve distintos tipos de masaje. Ven a consentirte. La experiencia es completamente de relajación. Llegas, te atienden muy bien, te sientes liberado en otro lugar y puedes desconectarte al máximo. Hoy me he decidido por una sesión exfoliante. De la gran variedad que me ofrecen, tomaré uno de mango y maracuyá. Para su conocimiento, el mango es un hidratante y por sus propiedades ayuda a eliminar células muertas. Este tratamiento es bueno para la eliminación de radicales libres y ayuda a eliminar las manchas de la piel. Este es un delicioso tratamiento que comienza con una exfoliación refrescante. Se aplica una mascarilla de mango maracuyá y finaliza con un humectante del mismo aroma y por supuesto un masaje relajante. Regálate este tratamiento que además de relajar tu cuerpo, también deleitará tus sentidos. Lo mejor para tu espíritu y cuerpo lo encuentras en Feel Spa by Aqua y nunca es tarde para consentirte. Por supuesto aquí en Live Aqua México, City Hotel and Spa de Arcos Bosques. Ahora ya lo sabes y si lo sabes, eres Arcos.